Podremos tener una crisis bastante peligrosa para la seguridad alimentaria. El cambio climático está pasando factura a la producción de granos básicos, es lo que asegura este experto en el tema. Dice que se debe trabajar de forma urgente para evitar que la situación empeore en los próximos años a causa del fenómeno. Eso está provocando un acúmulo de un perjuicio bastante representativo a nivel de la producción de los pequeños productores sobre el consumo de alimentos, sobre el precio, o sea, estamos experimentando eso cada vez más. De manera tal que es imperativo que trabajemos la adaptación al cambio climático, pero también cómo manejamos las estrategias para que los pequeños productores puedan estar cada vez más preparados a esos eventos que son cada vez más frecuentes e inevitables. La actual situación del país no es nada alentadora. Se sugiere que el gobierno continúe trabajando junto a las comunidades, de lo contrario la situación será devastadora. Porque El Salvador tiene uno de los peores índices de riesgo ambiental, entonces eso hace con que el desafío no es solamente del Ministerio de Agricultura, creo que el Ministerio de Ambiente también está trabajando mucho en esto, pero tenemos que realísticamente discutir una agricultura más sostenible. Lo cierto es que el cambio climático está causando daños impactantes y no solo en El Salvador. A nivel centroamericano ya se escuchan voces que proponen la creación de políticas para abordar el tema a nivel regional. Guatemala, Honduras y El Salvador han sufrido serios problemas. El temor gubernamental por las pérdidas es evidente en las naciones del Triángulo Norte. La productividad de nuestro país está en su mayoría en el área rural y si estas familias son afectadas pues vamos a tener serios problemas con programas que están desarrollándose en Guatemala con bastante prioridad, como son el combate a la desnutrición, el tema de hambre cero. En el país la falta de lluvias provocó la pérdida de al menos 8 millones de quintales de granos básicos, equivalentes a 85 millones de dólares. Con imágenes de Adalberto Cruz, Julio Guevara, Noticiero Hechos.